La tauromaquia es prehistórica La tauromaquia es prehistórica La tauromaquia es prehistórica Pues estamos un poco denunciando lo de todos los años pero de otra manera lo que queremos hacer ver es que realmente la tauromaquia y los encierros son un poco prehistóricos por decir de una manera están ya pasados de moda ya esto es muy antiguo y eso es lo que queremos hoy presentar muy gráficamente con la acción que vamos a hacer la acción van a ser unos toros realmente hechos con dinosaurios y lo que van a hacer es correr el típico encierro habitual pero bueno con los dinosaurios para demostrar que esto es tan antiguo como casi los dinosaurios San Fermín sin cuenta La tauromaquia es prehistórica La tauromaquia San Fermín sin cuenta San Fermín sin cuenta San Fermín sin cuenta San Fermín sin cuenta no hay nada que nos haga sentir mejores personas mejores ciudadanas mejores pamplonesas no hay nada en la tauromaquia excepto sangre, sufrimiento y muerte de animales en la tauromaquia 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 Seguimos si estar